Indudablemente que sí, más cuando el equipo brasilero es quien la busca, la pide, habla con el entrenador, mueve todos los hilos como para contar con ese refuerzo. O sea, cuando a uno lo buscan de refuerzo, indudablemente que es muy importante porque están viendo que la posibilidad está dada en función de tener una solución a algún problema a lo mejor que ellos tienen. Y seguramente lo que no tienen es una excelente nadadora como Andrea Berrino. O sea, es que los torneos en Brasil son muy, pero muy competitivos, altamente competitivos. Por supuesto que hay un interfederativo y sobre todo como es el María Lenk, este torneo que va a participar Andrea Berrino, es un torneo en el cual los grandes clubes que se dan cita pelean por salir campeón brasilero porque es el torneo absoluto de primera categoría. Entonces, bueno, hay muchas contrataciones y demás. Y qué bueno, que un equipo como el Luni Santa, que ya lo ha ganado varias veces al torneo, en el cual también participó Georgina Bardach y Cecilia Villagli. Eso habla a las claras de que, bueno, que Berrino está en la senda de estas dos nadadoras que te estoy nombrando, que son extraordinarias. Y bueno, el Luni Santa siempre apunta a tener ese tipo de refuerzos para conseguir mucho más puntos. O sea que si la han visto a Andrea como sumadora de puntos y de la calidad y toda una apreciada a la calidad, indudablemente que a ella la favorece muchísimo a su entrenador, a su club y sobre todo a la federación también a la cual pertenece. Vos sabés que viendo las Andrea Berrino, Lucas Altamira, Bergliafa, Santiago Bergliafa, nunca me olvido hace tres años atrás cuando en la escena de la Federación Cordobesa, te dije, qué de caras nuevas, qué de chicos nuevos que hay. Me dijiste, ya vas a ver cómo esos chicos nuevos acá un par de años van a ser figuras. Y no le raste nada, Rubén. No, afortunadamente. Lo que pasa es que hay un método ya muy instaurado acá dentro de la Federación de Trabajo, es cierto que es muy importante. Y yo creo que, mira, te voy a dar otra noticia. Digamos que a cada unos años vos me vas a, también creo que vas a decir exactamente lo mismo, lo vas a referenciar. Nosotros el 19 de julio ahora hacemos una clínica integral de capacitación en Villa María. ¿Qué hicimos nosotros con nuestros entrenadores? Sabiendo que venía aquel australiano Sweetieham, que es un entrenador que tiene nada más y nada menos que 32 medallas olímpicas, nosotros mandamos a ese curso de capacitación que vino ya en tres oportunidades. En las tres oportunidades participaron entrenadores nuestros. Entrenadores con capacidad de docencia también, ¿es cierto? El caso de Bochizosa, el caso de Federico Rossi, el caso de Gustavo Urgelles. Ellos hicieron el curso con una condición, por supuesto. Nosotros pagamos todos los gastos, todo lo que es hotelería, pagamos lo que es el curso, pagamos todo lo que es los viáticos, pero después como contraprestación, nosotros nos tiene que dar a otros entrenadores todo lo que ellos recogen y que sea aplicable. Porque una cosa es, a ver, ¿cómo entrenan ustedes? Pero ¿qué medios tenemos nosotros? Porque Sweetieham, por supuesto, él ha estado en las mejores confederaciones del mundo, ha trabajado como entrenador para esas confederaciones del mundo y dispone de lo mejor. Nosotros lo tenemos que aplicar con nuestra precaria infraestructura, ¿sí? Que no es poca, yo digo precaria, en relación a muchos otros lugares. Gracias a Dios, todavía nos podemos dar ese lujo de traer un entrenador de afuera que pueda dictar este tipo de curso y capacitar a lo nuestro. Entonces, el 19 de julio, el entrenador Sosa, Bochizosa, y Federico Rossi, junto al doctor Horacio Pila, que es un doctor que va a hablar de todo lo que es el sistema central, ya sea de cintura, de estabilización de cintura pélvica, bueno, eso lo va a dictar el doctor Pila, y también lo bueno de todo esto es que va a hablar de lesiones. O sea, va a estar pura y exclusivamente enfocado en el tema lesiones, bajo este aspecto central de lo que es la columna vertebral. Es un tema hermoso porque de allí es donde provienen todas las lesiones. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hablo con el doctor Pila, los nadadores respiran para ambos lados, pero respiran no todos. Hay un 20, un 30% de nadadores que respiran solo para un lado. Entonces, el cuerpo automáticamente queda desbalanceado, queda desestabilizado. Y eso puede provocar el día de mañana una contractura, una simple contractura, que después se transforma en lesión. Bueno, todo eso se va a dar en Villa María, en lo que hace a la parte de clínica médica. Y a su vez, Boch y Sosa, junto a Federico Rossi, van a tratar un temario muy importante de lo que es la iniciación al alto rendimiento. Con eso, ¿qué vamos a ganar? Es que todas las instituciones afiliadas a la federación y aquellas que no estén afiliadas trabajen en sintonía, sobre todo las del interior. ¿Por qué? Porque el día de mañana esos nadadores que están en pueblos cercanos o no tan cercanos vienen a estudiar a Córdoba y ellos que vayan teniendo ya un sistema de entrenamiento parecido al que van a tener acá, después cuando vengan a estudiar a lo mejor a una carrera universitaria y que tengan una buena base. Ese es el sistema. Entonces, cuando uno ve de estas figuras que nacen, estas figuras que uno dice, mira, las referenciales ahora y de acá dos, tres años van a ser realmente figuras notorias, no se está equivocando porque está apostando a que ello suceda. Entonces, no existe la casualidad. Existe una planificación y en esto todo es causal, no casual. Entonces, bueno, te doy esa noticia de que nosotros arrancamos ahora con las clínicas. Después de esa clínica del 19 de julio va a haber campus semanales acá en el CAR, en la cual vamos a traer, de acuerdo a cada zona, del este, del noreste, del sudeste, del sur, que es gente que trabaja muy, pero muy bien, vamos a traerla una vez por fin de semana a cada región para que tengan acá un entrenamiento en común con nuestros nadadores y nuestros entrenadores. Entonces, allí todo lo que teóricamente se va a dictar en las clínicas estas que empezamos a partir del 19 de julio, la vamos a poder capitalizar con lo práctico acá en Córdoba, en el Estadio Córdoba, que para eso ya tenemos, afortunadamente, el visto bueno de las autoridades, que por supuesto están muy contentas de que nosotros trabajemos de esta manera.